Para resolver este tipo de operaciones, primero se resuelven los que tienen exponente, o sea, esto y esto. Esto significa que 4 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. El exponente siempre te dice cuántas veces. 4 por 4, 16. Acá también el número 2 multiplicamos dos veces, o sea, otra vez 2 por 2, 4. Ahora multiplicamos 16 por 4 sería 64, y 64 por este 4 sería 256, así que este sería el resultado.